¡Hola chicos de Colegio Líder! Esta semana en el curso de lenguaje tenemos el tema de fonología. La fonología es parte de la lingüística y nos dice que estudian los sonidos ideales de la lengua. Recordemos planos de lenguaje, la lengua y el habla. La lengua se encontraba ¿dónde? En nuestra cabeza. ¿Tenía que ver con qué? Con lo abstracto. Mientras el habla es lo que se escucha, entonces venía a ser lo concreto. Si me dice que son los sonidos ideales de la lengua, eso quiere decir que son los sonidos que yo tengo en mi cabeza, lo que estoy pensando. Dime, cuando nosotros pronunciamos algunas palabras, no significa que haya ortografía, haya una forma adecuada de escribir estas palabras. ¿No es cierto? No decimos vamos con V a ir a la playa con Y. No, no es cierto. No decimos esas cosas, sino que son los sonidos ideales que nosotros estamos creando en nuestras cabezas, en nuestro pensamiento. Esto viene a estudiar la fonología. La mínima unidad de la fonología se llama fonema. Es la mínima unidad distintiva, porque basta que cambie un fonema, cambia el significado de una palabra. Los fonemas me ayudan a diferenciar una palabra en sí. Por ejemplo, pala y bala. Cambia un fonema, pala, de lo que se escucha, ¿cierto? Que está en mi cabeza. Pala, bala. Y cambia el significado de cada una de estas palabras cuando llegan al exterior. Entonces, esa unidad distintiva es lo que va a estudiar la fonología, que vienen a ser los fonemas. Muy bien, ahora, características de los fonemas. Primero, obviamente, si está vinculado al tema de la lengua, hablamos de que es abstracto, ¿no es cierto? Que está en nuestra cabeza. Ahora, limitada, porque en el castellano existen solamente 24 fonemas. Mientras que en el Perú solamente hay 22. ¿Por qué? Por el llamado yeísmo y el llamado ceseo. En el Perú se suprimen dos sonidos. El yeísmo es... Todo lo que es doble L, nosotros lo convertimos al sonido de la ye. Polio. Pollo. Adecuado. Perdón, lo que nosotros vamos a convertir, ¿no es cierto? Polio. Sí debería sonar, pero nosotros es pollo. Entonces, suprimimos el sonido de la doble L. Ahora, también tenemos el ceseo. El ceseo es el sonido que le quitamos a la zeta. Zapato. Nosotros decimos zapato, ¿no es cierto? Entonces, le quitamos y le colocamos el sonido de la s. Muy bien. Ahora, también es distintivo. Ya explicamos por qué hablamos de que el fonema es distintivo. Y tenemos que se representa siempre entre barritas. Entre esos es el hash. Para que tú me digas que es un fonema, entonces tiene que ser... Siempre tiene que estar entre barritas. Muy bien. Ahora, algunos datos. Primero, ¿qué son los grafemas? Los grafemas son la escritura del fonema. Los grafemas son la escritura, grafía, la letra, mejor dicho. Eso viene a ser un grafema. El grafema es la letra. Ahora, alófono. Alófono es la variación del sonido que va a tener un fonema de acuerdo en qué lugar se encuentre. Delante de una vocal o después de ella. Por ejemplo, duda. ¿Suena igual que libertad? La D, de duda. ¿Suena igual que la D de libertad? No, ¿no es cierto? Entonces, eso es un alófono. La variación que puede tener este sonido de acuerdo a la posición en la que se encuentra en una letra. O bueno, dentro del sonido. Vemos aquí ahora clasificación de los fonemas. Primero vemos los fonemas suprasegmentales. Estos suprasegmentales se dividen en dos. El acento, que obviamente es la mayor fuerza de voz. Y lo que viene a ser la entonación. Altura musical en una expresión. Entonación. De tono, ¿no es cierto? Lo asociamos siempre a lo que viene a ser la música. Ahora, acento. ¿Qué cosa es? La mayor fuerza de voz. Por ejemplo, aquí tenemos médico, médico, médico. Profesora, ¿por qué está escribiendo usted médico con K? Porque son ejemplos de fonemas. Ahora, si yo digo médico, 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 ¿tiene el mismo significado? No. Cambia según el acento. Médico, ¿no es cierto? Es el doctor. Médico, que te va a recomendar algo, una receta. Médico. Ah, es en tiempo pasado. Entonces, vemos que el acento también cambia el significado. Público, público, público. Igual, cambia el significado. Ahora, entonación. ¿Cuál es un tono ascendente? Un tono es ascendente cuando siempre me encuentro en pregunta. Porque cambia la manera en que yo entono algo cuando está en pregunta. Está en interrogativa, en una oración interrogativa. Por ejemplo, ¿qué dijeron hoy? ¿No es cierto? Parece, siempre es como que sube. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo irá al paseo? ¿Cuánto dinero tenía? Es ascendente. Mientras que el tono descendente se asocia a las oraciones enunciativas. Por ejemplo, tenemos aquí. Trajeron los útiles. Descendente. Iré mañana. Copiaron la tarea. Vienen a ser dentro del tono descendente. ¿No es cierto? La manera en que nosotros vamos a pronunciar también este tipo de oraciones. Esas vienen a ser las suprasegmentales. Continuamos con los fonemas ahora segmentales. En los fonemas segmentales vamos a ver cómo son la representación de las vocales y de las consonantes. Aquí hay que tener algunas cosas en claro. En los fonemas, como lo escuchas en tu mente, lo vas a escribir. Aquí vamos a romper un poco la ortografía. Siempre tiene que estar entre barritas porque si no es falta ortográfica y no fonemas. Siempre tiene que estar entre barritas. Además, dijimos que todas las palabras tienen acento. ¿No es cierto? Todas las palabras tienen mayor fuerza de voz. Pero no todas las palabras se tildan. Pero en los fonemas, para poder nosotros saber dónde está la mayor fuerza de voz, tienes que colocarle la tilde. Así que todos los fonemas que están entre barritas tienen que tener tilde para saber dónde está la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, la A. La A entre barritas es fonema. ¿Cómo representas la A en grafemas? Es decir, en escritura. A en A normal. Por ejemplo, mamá. No hay ningún problema hasta ahí. La E. La E en fonemas, ¿cómo lo representas en grafemas? E normal. Por ejemplo, nene. Ah, tú sabes que nene no lleva tilde, ¿no es cierto? En lo normal. Pero estamos en fonemas. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Ne, ne. En la primera I. Se tilda. La I. La I normal, lo escribo. ¿Pero qué más suena como I? Como I latina. La Y. Cuando termina, ¿no es cierto? En las palabras suena como I. Entonces, como I, por ejemplo, iglú. Coloco la I, G, L, U y tilde en la U. Iglú. No hay ningún problema ahí. Rey. Yo sé que rey se escribe con ye al final. Pero, ¿cómo suena ahí rey? ¿Suena como ye? No. Suena como I. Entonces, lo escribo así. Rey. Muy bien. La O. ¿Cómo represento la O en grafemas? En O, normal. Mono. ¿No es cierto? Normal. La U. ¿Qué suena como U? La U, normal. Y la U con diéresis. Porque esos dos puntitos le dan, ¿no es cierto? Cierto sonido a algunas palabras. Por ejemplo, vergüenza. Si no dijéramos vergüenza. Entonces, no. ¿No es cierto? Tengo que colocar los dos puntos para que suene la U y sea vergüenza. Por ejemplo, desagüe. ¿No es cierto? Pero se le acaba de decir, entonces, ¿por qué no le pone los dos puntos? Porque en los fonemas se sobreentiende de que ahí está el sonido de la U. Así que no se colocan los dos puntos, sino que ya está el sonido de la U. Muy bien. En las consonantes. Las consonantes son un poquito más complejas. La B. La B como fonema. ¿Qué suena como B? La B, normal. B de bote, por ejemplo. E. B de bote. ¿No es cierto? Normal. Pero la V también suena como B, ¿o no? Cuando tú escuchas, por ejemplo, vaca, suena como si fuera una B. ¿Hay una diferencia entre vaca y bote cuando lo escuchas? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo voy a colocar que en grafemas el fonema puede ser la B o puede ser la V. Pero en fonemas los dos suenan igual. Por ejemplo, víbora. Víbora, la primera con que se escribe, con V, ¿no es cierto? Pero ¿cómo suena víbora? ¿Hay alguna diferencia entre la primera con V y la segunda con B? En el sonido no. Y lo voy a escribir igual en fonemas. ¿Cómo lo escuchas? Lo escribes. La C con su sombrerito. ¿Cuál es la C con su sombrerito? La CHE. Por ejemplo, chancho. C con sombrerito, chancho. Tanco parece que dicen, ¿cierto? Chancho. La C con su sombrerito es la CHE. La D. La D normal se escribe, ¿no es cierto? En grafemas. Dedo, por ejemplo. Tilde en la E. Dedo no lleva tilde, pero ya dijimos bien claro. En los fonemas tengo que tildarlos para saber dónde está la mayor fuerza de voz. La F. Normal. La F no hay problema. Faro. La G. ¿No es cierto? Normal. Gato. La X. ¿X? Sí. Este sonido de la X en fonemas es representado en grafemas en la J y la G. ¿Otra vez en la G? Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, en la J. Julio. X. U. L. I. O. Julio. Julio. Parece que ahí se apresura. Julio. Así se pronuncia. Y en fonemas se representa con la X. Ahora, por ejemplo. Gigante. Gigante. Dime. Gigante los dos son con G, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo suena el primero? ¿Como G? No. Suena como J. Y cuando la G suena como J, se escribe con X. Gigante. Parece que dijera gigante aquí. Con X y luego con G. Pero, o sea, no entendí bien. Por ejemplo. Girasol. ¿Con qué se escribe? Con G. Ginete. ¿Con qué se escribe? Con J. Girasol. Ginete. ¿No suenan igual? Sí. ¿No es cierto? En estos casos, cuando la G suena como J, va con X. La K. Aquí faltaron sus barritas de la K. ¿No es cierto? La K tiene que representar ¿qué? La C, la K y la Q. Por ejemplo. Casa. Suena igual, ¿no es cierto? Kilo. Queso. Suenan igual. En los tres, los sonidos son iguales. Por eso tengo que representarlos con K. Tienen el mismo sonido de la K. La C en este caso, ¿no es cierto? Y la Q. Ahora, en estos casos, por favor. Profesora, ¿pero qué se ofrece la U ahí? Tengo, en los fonemas, tengo que escribir todo lo que escucho. Dime, ¿en qué eso escucho la U? No. Entonces, no lo escucho. Perdón, no lo escribo. Entonces, por ejemplo. Guiso. ¿Cómo se escribe guiso? G-U-I-S-O. Guiso. Pero dime, ¿yo escucho la U en guiso? No. Entonces, no lo escribo. ¿Cómo lo escribiría yo guiso en fonemas? Barritas. G-I-S-O. Tildenla ahí. Guiso. Eso sería en fonemas. Lo que escucho, solamente escribo. Muy bien. Ahora, pasamos a la L. La L tampoco no hay ningún problema. Se representa con L. Lalo, por ejemplo. ¿Cierto? Tildenla Lalo. La L con sombrerito es la doble L. Por ejemplo, llama. Una L, pero sí que dice lama, ¿no es cierto? Pero tiene que ir con su sombrerito para que yo sepa que es la doble L. Muy bien. N. Perdón, la M. No hay ningún problema. Memo. La N. Tampoco hay problemas. Más N, tenemos nietos, por ejemplo. Nieto, tilde ahí. La Ñ. N con sombrerito. Y sabemos que la cursivita que está arriba de la N es la Ñ. ¿No es cierto? Ñandú, por ejemplo. Es una N con su sombrerito. Muy bien. La P tampoco hay ningún problema. Pera. Muy bien. La R. ¿Profesora Rosa? No. Tenga mucho cuidado. Es unido de la R. Por ejemplo, mora. A veces la R, ¿no es cierto? Mora. Espera. Eso viene a ser la R. Mora. ¿No es cierto? Ahí va la R. Tilde en la O. Muy bien. La R con una rayita arriba, eso es la doble R. Por ejemplo, ropa. Pero se escribe con una R ropa. Sí. Porque en nuestro idioma no iniciamos las palabras con doble R. Pero tiene el mismo sonido, ¿no es cierto? Ropa. Sí. R con su rayita arriba, ropa. Perro. Perro. La R con una rayita arriba. Parece que dice pero, pero tiene que tener su rayita arriba para que yo sepa que es una doble R. La T, perdón. La S puede ser la S o la X. Sapo. Y la X de xilófono, por ejemplo. Xilófono. Parece una S, lo normal cuando estamos hablando. Así que se coloca como S. La T, la T no hay ningún problema. Tina. La Y. Pero solo, pero ya vimos la Y. Pero hay momentos en que la Y suena como Y y no como Y. Por ejemplo, yema, yema, tilde, ¿no es cierto? Ahí suena como Y. Yema, no. Yema. Ahí suena como Y. Yate, yuca. Ahí sí se coloca como Y. Tita. Esta representación viene a ser para la Z y la C cuando suena como Z. Por eso, pero la C ya la vimos. La C cuando suena como K, se representa con K. Cuando la C suena como Z, se representa como Z. Por ejemplo, zapato, con Z, ¿no es cierto? Tita, A, P, A, T, O, zapato. Ahí va la tienda. Sigüeña. ¿Con qué se cree sigüeña? Con C, ¿no es cierto? Esa C está sonando como Z. Allá, tita, tita. Y tenemos ahí cigüeña. Muy bien. Eso es lo que nosotros tenemos que aprendernos con los fonemas que vienen, que están dentro de los consonantes. Ahora, la H no se representa porque no tiene sonido. Hemos dicho que todo lo que se escucha se tiene que escribir. Y los dígrafos son los que tienen dos letras que tienen un solo sonido. La H, la doble L, la R, la doble R, la Q y la G y la U. Tienen con dos letras un solo sonido. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es la fonética. La fonética nos dice que es otra disciplina de la lingüística, pero esta vez estudia los sonidos reales del habla. Recordemos, la fonología tenía que ver con la lengua que está en nuestra mente, por eso era abstracta. En cambio, la fonética tiene que ver con la producción del sonido real en el órgano fonador, ¿no es cierto? Lo que vamos a escuchar. Para que ustedes entiendan mejor. Los fonemas, la fonología estudia los fonemas y la fonética estudia los fonos. Los fonos es la mínima unidad del habla real, ¿no es cierto? Que utiliza el aparato fonador. Las cuerdas vocales, los pulmones, la boca, ¿no es cierto? Todo eso que va a pasar, ese proceso que vamos a escuchar, eso que escuchamos, se llaman fonos. Entonces, para que ustedes lo asocien mejor, fonemas es lo que piensan. Fonos es lo que hablas, lo que se escucha. Y grafema es lo que escribes. Muy bien. Vamos a ver algunos fonos consonánticos. El modo de articulación. Bueno, tenemos primero los oclusivos. Los oclusivos es cuando no sale absolutamente nada de sonido allí. Por ejemplo, la B. ¿Cómo dices el sonido de la B? B, profesora. No, no, no. De la B. Se cierra allí y no hay sonido. La D. No hay sonido. Inténtenlo ustedes. No hay sonido dentro de allí. Los fricativos. El aire sale por los lados de la lengua. Por ejemplo, la F. Sale aire, ¿no es cierto? Eso viene a ser los fricativos. Por ejemplo, también la Z. ¿Cómo haces la Z? Y sale el aire. Muy bien. Los africados es la combinación de los oclusivos y los fricativos. Es decir, hay un pequeño impedimento de salida, pero logra al final salir el aire. Por ejemplo, la H. Sale el sonido. ¿Es cierto? Al principio parece que estuviera atorado, pero luego sale el sonido. Ahora, tenemos también los nasales. El aire, perdón, sale por la nariz un poquito cuando hacen la M. ¿No es cierto? Cuando usan los labios para hacer la M, van a darse cuenta que sale un poquito de aire por su nariz. Los laterales. El sonido, el aire, sale por los lados de la lengua. La L. No es cierto. Sale allí. Vibrante. Ya, bueno, obviamente la R y la R. No es cierto cuando escuchas. Punto de articulación. Es decir, vamos a utilizar ahora ya cosas más específicas. Por ejemplo, los bilabiales. Los dos labios para poder salir el sonido. Por ejemplo, la P. ¿No es cierto? Perro. Madre. Utiliza los dos labios. Dentales. La lengua choca con los dientes. Dedo. Tienda. ¿No es cierto? La punta de la lengua choca con tus dientes. Labio dental. El labio inferior choca con los dientes. Por ejemplo, ahí tenemos la F. Foco. Faro. Choca tus labios con tus dientes. Interdental. La lengua sale por los dientes. Zapato. Zapallo. ¿No es cierto? Allí. Palatal. Choca con el paladar allí. Por ejemplo, la H. Chancho. La lengua. La parte de atrás un poco. Choca con el paladar. Ñato. ¿No es cierto? Alveolar. Los alveolos se encuentran encima de tus dientes. Y la lengua choca con esos alveolos allí. Sandía. Por ejemplo. ¿No es cierto? Tenemos nunca también. Nunca. Nunca. La parte de tu lengua de aquí choca con los dientes de allí porque los alveolos están encima de tus dientes. El velar. ¿No es cierto? Kilo. Kilo. La lengua choca con la parte de atrás de allí. De la parte velar. Muy bien. La acción de las cuerdas vocales. Tenemos las sordas, las cuales no van a ver vibración de las cuerdas vocales. Ustedes dense cuenta tocándose su garganta para que vean cómo suena. ¿No es cierto? Por ejemplo, tenemos la F. No hay sonido. Mientras que, por ejemplo, en las sonoras, la M. ¿No es cierto? Ahí va a ver que tiembla un poquito tu garganta. Ya. Eso vienen a ser las sonoras. Tenemos aquí las sordas que no hay. No se mueven las cuerdas vocales. Mientras que en las sonoras sí hay, ¿no es cierto? Un dinamismo por parte de las cuerdas vocales. Huella. Huella, ¿escucho la H? No, no es cierto. Entonces, no la coloco. Muy bien, chicos. Del nivel prep, vamos con la parte práctica. Ahora, vamos a ver lo que hemos aprendido de lo que es fonología y fonética. Tenemos primero nuestro ejercicio de aplicación. Yo voy a resolver los tres primeros y ustedes, bueno, resuelven los demás. Recordemos que para hablar de representación fonológica, tenemos que siempre ponerla entre barritas. Huella. ¿Escucho la H? No. Entonces, no va allí. La U, la E. ¿Cómo era la doble L? Era una L con su sombrerito, ¿no es cierto? Y represento huella en fonema. Bueno, así sale en la computadora la parte de la L. Yo ya les he mostrado cómo poder hacer. Cuchillo. Igual. La C. ¿Cómo se representa la C cuando suena? ¿Cómo qué? Como K. La H era una C con su sombrerito y la L ya hemos dicho. Cuchillo. Aquí está la representación fonológica. No olvidemos la tilde para saber dónde está el acento. Llavero. Igual. Pero dime, ¿yavero con V? No. ¿En fonemas con qué se escribe? Con V. Llavero. Muy bien. Ustedes trabajan los demás. Vamos con la parte de preguntas. Ustedes ya resuelven su autoevaluación en su libro. No se olviden. ¿Cuál de los siguientes conceptos define la fonética? La fonética era otra disciplina lingüística que hablaba sobre quién. Sobre los sonidos reales. Lo que yo puedo oír. Por eso estaba vinculado al plano del habla. Entonces, ¿ciencia que estudia el significado de las palabras? No, esa es la semántica. ¿Ciencia que estudia la estructura de las palabras? Esa es la morfología. ¿Ciencia que estudia la función que cumple los sonidos de una lengua determinada? No. Eso vendría a ser apareciones lingüísticas. ¿Ciencia que estudia la producción y descripción de los sonidos articulados? Esa es mi respuesta correcta. Sonidos articulados. Lo que yo puedo oír. ¿En qué palabra hay dos grafemas distintos que representan al mismo fonema? Quiere decir, son dos letras diferentes, pero que yo al representarlo en fonemas, es el mismo fonema. Y se los voy a mostrar aquí. Cabilaba. Cabilaba. La C es la K. La V, ¿con qué tenía que ir representada en fonemas? No es la V, es la B. Cabilaba. Y la B sigue siendo B. Entonces, el mismo fonema, pero cambia en grafemas, cambia en escritura. ¿En qué alternativa dos grafemas diferentes corresponden al mismo fonema? Lo mismo que lo que hemos acabado de hacer. Sería persuasión. La S, la S. ¿No es cierto? Allí no hay ningún problema. Ahí está persuasión. Ahora, ¿las vocales son sonoras por qué? Recordemos, ¿por qué las vocales son sonoras? Profesor, usted nos los colocó cuando vimos en la parte de sonoras y sordas. Sí, es que las vocales suenan sí o sí. A, E, I, O, U. Suenan sí o sí. ¿Por qué? Porque vibran las cuerdas vocales. Las vocales siempre van a tener sonido, a diferencia de nosotros, de las consonantes que teníamos que verla entre sonoras y sordas. Muy bien, dice. No es característica del fonema. ¿Es distintivo? Sí, unidad distintiva. ¿Mínima unidad? Sí, mínima unidad de la fonología. ¿Abstracto? Sí, porque se asocia a la lengua. ¿Indivisible? Sí, no se puede dividir. ¿Es oral? No, porque no lo escuchamos. En la relación, K, ¿no es cierto? Entre barritas, el fonema K. Y saludó. Los fonemas son respectivamente A. ¿Se recuerdan? Cuando hablábamos de la representación de fonemas, era segmentales. Y saludó sería suprasegmentales, en la parte de acento. Muy bien, seguimos. Los fonemas del castellano estándar, ¿cuántos eran? 24 fonemas. Y en el Perú, 22. A la realización del fonema se le denomina, es decir, de lo que está en tu mente, cuando se realiza, cuando se materializa, ¿cómo se llama? Fono. Cuando usamos grafemas, es decir, las letras, la escritura, nuestra comunicación específicamente, ¿qué es? Es visuográfica, la puedo ver, porque está en gráficos, está en letras. Es la vocal alta posterior. Ustedes en su libro tienen, ¿no es cierto?, ese pequeño triangulito, así que no hay ningún problema con la parte de vocales. ¿Dónde pueden hallar allí? Pero recordemos que las cerradas también son consideradas altas, las medias, bueno, igual, media, y las abiertas son las bajas. Entonces, ¿cuál sería allí? Me dice, es una vocal alta, A, puede ser la I o la U, y posterior A, entonces solamente es la U. Muy bien, chicos, ustedes resuelven la parte de autoevaluación.